Nuestra Señora de la Asunción, obra hecha por un escultor muy reconocido de la Zona 1, muy cerca del templo Nuestra Señora de las Mercedes, Zona 1, Ciudad de Guatemala. Se llevó la entrega para que sea venerada en la aldea Siquín, Sanayí, de Comalapa, Chimaltenango. El día de mañana 14 de agosto del 2024 va a ser la bendición y el mero día es el 15, que probablemente salga en procesión en las calles aledañas en el templo donde se encuentra la renovación carismática de dicho municipio. Cabe resaltar que la imagen es una réplica de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala, que su fiesta titular es el día 15 de agosto de cada año. Desde ya, pues, nos merece una felicitación al maestro escultor, ya que la imagen quedó de una forma impresionante y parecida a la original, la patrona de la Ciudad de Guatemala. Es así como se llevó a cabo la forma de entrega de dicha imagen, que Dios los bendiga a todos los que viven en ese lugar de Chimaltenango.